Muy buenas a todos chavales, aquí os traigo un nuevo video y estamos aquí de nuevo en Clash Royale Y bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es jugar partiditos también Ya que esas partiditas, pues la verdad es que nos quedamos en 4915 copas Y la verdad es que no pudimos hacer nada, esto es el cofre de las misiones, lo tenemos casi a punto también Tenemos que abrir 10 cofres y solamente lo que tenemos que hacer es jugar ¿Jugar? Y jugar, ¿cómo se nos dará? Y la verdad es que no tengo ni idea, vale, no tengo ni idea Bueno, nivel 11, nos tienen que tocar niveles bajitos contra los que juguemos Ya que es lo mejor que nos puede pasar, porque no tenemos que jugar con niveles muy muy altos Si no, básicamente vamos a perder, bueno, voy a echar un bombardero He hecho un bombardero Y a ver, voy a echar ahora lo que viene siendo Eh... Mini P.E.K.K.A. por aquí Mini P.E.K.K.A. por aquí Y esto por aquí Y ahora esto por aquí Vale, ya no hay nada Vale, este está muerto total, totalmente muerto Así que nos vamos otra vez por aquí Sacamos el dragón infernal No sé qué hacer No sé qué hacer, la verdad Vale Vale, venga, este juega mortero, ¿no? Por lo que veo, este tío juega mortero Sí, venga, sí, tócame más la torre, tócame más la torre Que te vas a arrepentir de esto Anda, mortero y rayo, venga, mortero y rayo Este ahora mismo no tiene elixir Este ahora mismo no tiene elixir Eh, ¿cómo puede tener tanto elixir? Tío, ¿cómo puede tener tanto elixir este pavo? Vale Vale, nos ha tocado la torre una barbaridad Vale, vamos a esperar al golem Lo siento, pero el golem va a ir por aquí El golem ya va a ir por aquí Vamos a esperar Ahora, le va a dar ya el golem Le ha dado la torre No pasa nada que le dé la torre Tenemos esto controlado Tenemos todo esto controlado Porque ahora hacemos esto Y hacemos esto Ahora hacemos esto también Que esto va en todo fuera Vale, ya lo tenemos controlado Super controlado Super controlado Lo tenemos todo super controlado Y metemos un golem aquí Metemos aquí un golem Totalmente 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 metemos aquí un golem A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Por aquí en mini peca Por aquí en mini peca Por aquí en mini peca Vale, he ganado He ganado He ganado He ganado He ganado He ganado Buena partida, compañero Muy buena partida Buena partida Nos llevamos 30 de orito Y subimos de copa Subimos de copa Vale, no voy a desbloquear este Ya que si nos toca uno de plata Pues desbloqueamos el de plata Vamos a intentar llegar a maestro 1 Liga 4, chavales Maestro 1 Va a ser complicado La verdad Va a ser complicado Pero hay que intentarlo Vale, nivel 11 Nivel 11 A ver que se haga el tío Yo, si echo eso por aquí A ver que me defiende Con murciélago Parece ser que la carta Que más se coge ahora Son los murciélagos, ¿no? Parece ser Vale, no quiero que me toque tanto la torre A ver Parece ser que la carta Que ahora se coge más Son los murciélagos Vale Básicamente le he tocado mucho la torre Le he tocado Vale Problema, ¿eh? Un problema muy gordo Eso no lo voy a defender Pero es que me va a hacer muchísimo daño Me va a hacer mucho daño Vamos a tirar por aquí un minero A ver con qué me defiende el minero Con un murciélago Me imagino Claro, pues había Pero murciélago No lo voy a defender Vale Prefiero Hostias Hostias Vale, compañero Compañero me lo ha tirado Me lo ha tirado Total Totalmente me lo ha tirado Este es el problema Que ahora voy a tener Este es el problema Que ahora voy a tener Este es el problema Que ahora voy a tener Disparo de allí Disparo allí No me lo puedo creer Tira uno Aunque sea Vale El problema Que voy a tener Pues ese Ese problema voy a tener Ese problema voy a tener Pero totalmente Vale A ti no te voy a dejar pasar mucho Porque si no me destroza Y al tener El problema ese Voy a tener que tener En cuenta Que siempre voy a tener Que tener El dragón infernal Siempre El dragón infernal Ya que si no es nota Me revienta Me revienta el nota Vamos a sacar ya el golem Vamos a sacar ya el golem Sí Venga, sí Lo he echado por atrás Quiero perder todo el tiempo Del mundo Haz lo que quiera Haz lo que quiera Yo solo te digo Que es tú Solo te digo es tú Venga ya Tío Venga Pues me da igual Me da igual de todo ya 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 Joder tío Es muy pesado el pavo Me va a ganar Ya esta la tengo perdida La tengo super perdida Vale La tengo super perdida Vale Buena partida Es decir Me la ha jugado Con lo que me siento Vale Madre mía Lo he silenciado Sin darme cuenta Me la ha jugado Con lo que me siento Con el globo Y pues la verdad No he podido pararlo Así que Vámonos a batalla De nuevo Vamos a batalla Nos queda una Vale Nos queda Uff Nivel 12 tío Nivel 12 Bajado De trofeo De copa Y nivel 12 ahora No sé con qué defenderlo Ahora A ver He lachado ahí Un montón de lesir En el momento Vale Vale Si hay murciélago tío Que me ha jodido Muchísimo Vamos a ver Vamos a ver Las cartas que tiene este Me voy a cabrear Me voy a cabrear A saber las cartas que tiene Vale La bandida la tiene Nivel 9 La bandida Mini P.E.K.K.A Se la ha cargado Un golpe Se la ha cargado Un golpe La van a Mini P.E.K.A A ver Ojalá llegue Ojalá llegue Así Se la han cargado Se la han cargado Se la han cargado Vale Pues tú Vente para acá Vente para acá Que te voy a tirar aquí esto Vale Vale Está muerto Es lo que hace Tocarme la torre Yo Todavía no le he tocado nada Que pesado tío La gente La gente es muy pesada tío ¿Dónde vas con los bárbaros de élite tío? Con los bárbaros de élite Más murciélagos ¿Dónde vas? ¿Qué haces tío? ¿Qué haces con tu vida? Normal que me tire la torre Normal que me tire la torre Ahora te vas a enterar Es que yo no he tocado ninguna de las dos No le he tocado ninguna de las dos Ya vale Estamos empezando ya ¿no? Estamos empezando A ver A ver que hacen nota A ver que hacen nota A ver Sí Y tú por aquí De acá Joder tío Que pesado tío El nota El nota es muy pesado A ver Fuera Venga Ahora defiende aquello Compañero Venga Defiéndelo Defiéndelo Que te estoy esperando Defiéndelo Que te estoy esperando Los murciélagos Los tenemos fuera Vale Compañero Venga Venga compañero Tienes un asalto Tienes un asalto Es decir Ese asalto se llama Que no me vas a tirar la torre del medio Te estoy diciendo Que no me vas a tirar la torre del medio Te estoy diciendo Que no me vas a tirar la torre del medio Venga 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 Dos por uno No Venga 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 Vaya remontada Wow Remontada Súper épica Remontada Me creía que estaba perdido Me creía que estaba perdido Le damos a desbloquear Y chavales No se si jugar otra Vale No se si jugar otra Y O no La verdad es que no tengo Ni idea Pero bueno Ahora no voy a jugar otra Vaya a ser que bajen ahora De trofeo Prefiero esperarme Al siguiente Es decir Vale En la guerra Como va Vale Voy a iniciar una guerra Ya que estoy Y Y bueno Sábanes Aquí voy a hacer el video de hoy Si denle like Comenta y se agradece Espero que os haya gustado Ese video De Clash Royale Que casi estamos en las 5000 Copa Tío Casi Casi en las 5000 En dos partidas ganadas Y estamos en las 5000 Ojalá Este ya En el siguiente capítulo En el siguiente video En las 5000 Ojalá Ojalá Así que se vale Espero que os haya gustado el video de hoy Si denle like Comenta y se agradece Suscribirse para más videos De Clash Royale Y hasta el siguiente video Adiós